Está saliendo en vivo en los canales de nuestro amigo Mr. Estudio, Waldo, gracias mi amor por siempre estar riendo conmigo, cada vez que lo llamo siempre está listo y está saliendo pues muchas personas lo están viendo este momento en vivo a través de su canal y tienen muchos seguidores y gracias mi amor, gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Ya están listas todas? Ya están listas, ¿me falta alguna? ¿Ninguna? Isabela, Isabela, Isabela estamos esperando por ti para hacer el super gigó, las niñas pequeñitas del ballet pueden ir entrando acá, vayan entrando aquí a camerinos disciplinados, despacito, porque déjenme decirles que detrás de esto viene el más increíble fashion show que jamás hayan visto en la historia, para que sepan. De nuestras chicas modernos, falta una nada más, una de nuestras bailarinas y ya está lista. Pues ahí lo dejo, hip hop. ¡Gracias! 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 Ellas escogieron la música y me dijeron que querían bailar hasta que se seque el malecón. Entonces, yo la complaco, por supuesto. ¡Adelante, maestro! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!